Hola chicos Hoy os traigo Si Si Las rivales de Yandere Fuesen Youtubers Hoy os traigo Yandere Rivals Hola Fakus Hoy os traigo Dere En el cuarto de baño En el cuarto de baño que no tiene sitio Hello my sweetheart Today I will show you How to cook cupcakes Mua Today I will show you My morning routine Today I will show you How to call a demon Salmon demon Today I will show you How to call a demon How to play your football Today I will show you How to be good How to call a demon Healing people Hmmmm Señora so sexy Si mentas curais I will show you how to be sexy Healing I am sorry Healing man Señora A saber Si alguien es tomar vaca o no Shhh Llámale vaca Diles cosas bonitas Diles Mmmmm No sé si me gustases ni nada de eso Shhh Para hacer estas cosas tan deliciosas Primero deberías cocinarlas Y te voy a enseñar a hacer eso Hoy You put them in the oven Las pones en el horno Y listo Pi, 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 pi Hmmmm Te saldrá una tarta O lo que quieras hacer Riquísimo Chao a todos mis soups You will have The perfect and sweet Cake Bye to all my lovers Woooo I wake up in the morning Me despierto por la mañana Y normal Normalmente solo ir a quitarme A desmaquillarme y volver a maquillarme al baño I normally Go to the Bath And Go to the toilet And Remove my makeup And put it Again Yes Perfect Perfecto Normalmente Normally I Usually Have breakfast Normalmente Suelo Tomarme el desayuno Despues de maquillarme Si Se que es un poco elogico Pero No hago Hmmmm After eating breakfast I just go to school So I think it's done it I'm done with this Despues de desayunar Sol irme Al instituto Today To high school Asi que Creo que ya he terminado Adios Mua 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 Me A little bit Para Invocar a un demonio Hay que Hay que Poner un cuchillo Con las Un cuchillo Sangriento Y sangre De la persona que lo va a invocar Asi que simplemente De Me corte Me haré unos poquitos cortes Para poder esparcir la sangre Y que se quede con un poco de sangre Y que se quede con un poco de sangre en el cuchillo Ahora que ya manchi el cuchillo con sangre Lo voy a tirar Al suelo Y diré Hmmmm Ese hizo para convocarlo Now that I'm done with the knife I will just throw it and say a spell to call the demon Especially for it Som un demon Heath the killer Som un demonio Te espera un gran conjuro Ven aquí Te necesito Es para un tutorial de youtube Ayúdanos A todos Y mata a los que tenga Y Ahora puedes obtener La vida De cualquier persona que quieras Tu solo Aparece Ya he poseido un alma Que corto en el video Ya he poseido a alguien Así que Corto el video Yo no sabia que estaba grabando Ponemos aquí la pelota Y empezamos a jugar Apunta hacia el lado al que no vas a tirar Si vas a tirar a la derecha apunta hacia la izquierda Así liarás al portero y podrás meter gol Y si eres el portero Si apunta hacia el lado Tú vete para el otro y si ves que al final Va a tirar a donde iba te puedes tirar Y aquí mis consejos Ya sabes Maybe I've already said it But I wanted to repeat It No, 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 no I haven't said it I want to say it If you kick the ball If you point to the You You kick to the right, you know, and if you kick to the right, you should, and if you point to the right, you should kick to the left, and quick, and if you're the one that is catching the ball, if he's pointing to the left, you go to the right, and if you want to see that you point to the left, you catch it, you know, you know, that's a good trick. I'm going to call someone to make a person who is hurt. I will call someone to do like this, a person that I have to give. Oh, come on. Professor! Yeah? Please, can you do? You're just... I have to heal you? Okay... Can I just heal you? Baller! Sorry for them to look now taller. They were at 0.90. They were at 0.90. They were at 0.90, or 0.90. They're back in the corner. They were at 0 and 0.90. They were around to K crushed. Alone, you take a bandage? I'm taking it from here. Because here many skids. Primero, cogeis un vendaje Yo lo estoy cogiendo de aquí Porque aquí tengo vendaje Antes de curarles Les pones en la cabecita En la cabecita Y por ello en la You should You should Kiss them Don't worry Don't worry If they're boys or girls They will like them both Now We put him on The healing The bandages If you have to put him on A little bit in the face I will show you The different bandages I have now You know See Ahora después de haberles dado el besito Le ponemos los miranajes Solo tienes que poner uno pequeñito en la cara Bueno, mejor os voy a enseñar todos los que tengo ¿Te importa? No, no me importa Tenemos este We have this one This one Este Se va a ir en el más acorativo Este que lo tenemos en diferentes colores We have this one too We have the ones in it prettier Here This one I will remove it Don't worry Bye Adiós Adiós Bye Hola chicos Ops me voy a quitar esto de la cara Hola chicos I'm gonna remove this off my face And you want him Hola You should tell him something like I love you You know Do you want someone Are you waiting someone tonight Because I'm free tonight Podrías decirle Decirle cosas como Te quiero Hoy tienes visita esta noche Porque yo estoy libre Esta noche Y hasta aquí el video Mío Y hasta aquí I can't finish my video Ops I'm here because I was just spying here You know I don't really look like who I am Do you even know who I am? Well You will discover when I remove these things Ops Perdón Es que estaba espiando A la persona Que parece Mal o no Pero ya veo que estaba grabando Bueno Pronto descubriréis Quien soy Cuando me quite las cosas Lo único que tenéis que hacer Es lo que estoy haciendo Os vestís con ropa Que no es normal Os ponéis Vamos a esperar que nos vean y nos Ni reconozcan Y os sentáis Esperad Ooooooooh Terezo You sit here with clothes that nobody will find that they're yours So they will never find that it's you And you sit and wait for hours and maybe days to know if they're able or not So how do you choose senpai? I mean Baka A quien elige senpai Quiere decir Baka Yo te vaya a poder Bueno, ya sabes Mamá, comporto contigo todos los días Baka I can just Um Be like I am With you The days You know senpai I mean Baka I will get to you for days Mhmm I can get to you every day Puedes ver una dieta de mi hermosa vida You can't see Everything on my glorious face If you If you die I could make you be alive again Si te mueres Puedo hacer que vuelvas a estar vivo Yo te puedo hacer más fuerte Yo puedo curarte I can heal you I am sexy, ¿no? Yo soy sexy, lo sabes Yo puedo protegerte I can protect you So Who do you choose? Así que A quien elige senpai No one Run De 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 Senpai Escaped Rude Sen Nadie Run No No Eligió Ninguna De Nosotras Mmm 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 Mmm